Con lo que te he demostrado, te he sabitado de tu lado Que me quieras o no me quieras, tu madre te lo ha contado La rosita que te compré, la repetiría sin cajón Pero es que tú no valoras nada de lo que te ha aportado Ahora me cierran la puerta, me apuntas por las mirillas Que si tu opinión es cierta, no te pongas de cuclillas Por ti recortes mi barba, hasta me rajé con la cuchilla Me he echado el perfume de tu sudor en mi asfixia A pesar de todo siempre voy tranquilo, escuchando penas de un cocodrilo Yo ya no sé ni qué pasa contigo, menos todavía qué pasa conmigo Y digo, yo es que pensaba que éramos amigos La cosa es torcida y ahora hay dos caminos Pero eso no es nuevo y aún así aquí sigo Vivo, cuidando todo el rato de tierra de olivo También cualquier mierda que sea mi destino Pero luego vuelvo y quiero estar contigo Y sigo, aquí es la misma con los psicoactivos Queriendo cambiar pero no lo consigo Dime mamá que hacemos conmigo No se me agarrarte, no pude cuidarme Quería tenerte y lo malo, apartarte Tú de mi sangre, yo de tu gaste Menudo malaje, no puedo besarte Bajo a mi piel, curame el tembleque Que yo sé lo que es, no puedo ofrecerte Mira como sangro, mira como duele Si esto no es pa' ti, dile que no lo siente Olvida la costa, reniega mi higiene Sentía tu el oro, ahora no lo tiene Pero pa' ti otro va a ser nuevo jeque Yo no quisiera, no es tu culo en Mercedes Quitate el pañuelo, mira como duele Quede atropellado si dijo que me quiere La flor de tu pelo, que buena te viene Yo te quiero a ti, no a otras mujeres Sueño con tenerte, no sé dónde encontrarte Me creo que eres tú, pero estás en otra parte Muchas veces yo quise decirte Otras veces yo busqué escaparme Y me cambié de ciudad Y tus recuerdos ibas persiguiéndome a donde fuese Yo quería ir a otro lugar Tú venías detrás mía Pase lo que pase Y tus recuerdos ibas a esa parte Y tus recuerdos ibas a esa parte Yo te quiero a ti, sino te quiero a ti Gracias por ver el video.